En otro tema, en la rueda de prensa matutina del presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard habló de dos acercamientos importantes de México con dos países. El primero con Rusia confirmó que dos mil voluntarios mexicanos estarán participando en la fase tres de la vacuna rusa Sputnik V. No solamente eso, también estarán participando mexicanos en un ejercicio similar, pero que se está llevando a cabo en Italia, que está llevando a cabo el gobierno italiano. En esta semana tuvimos dos acercamientos relevantes. El primero es el acuerdo para que México participe con dos mil voluntarios en la fase tres de pruebas de la vacuna Sputnik V desarrollada en Rusia. Sobre este tema hemos solicitado y nos han afirmado que lo harán, pues desde luego proporcionarnos las dosis necesarias, pero también la información técnica y los protocolos correspondientes que serán analizados por la Autoridad Regulatoria Mexicana y del sector salud. Y ayer tuvimos una muy buena noticia porque Italia, con quien hemos tenido una muy buena relación siempre. Pero ahora, en esta circunstancia, la pandemia ha estado cerca de nosotros. Hace poco tuvimos una conversación de sus expertos con los nuestros. Bueno, ayer nos dijeron, nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spanalanza Sani, para que nuestro país participe en lo que será los estudios clínicos de la vacuna G.R.A.D. guión C.O.V.2. Estamos muy agradecidos con Italia.